Yo sabía una bola de cabrones allí, en una cantina, y cuando llegó mi papá, le dijo, hermano, vámonos ya, ya estuvo, vámonos, ya nos hemos tomado. Y luego, otros, dijo, ándale, ya llegó tu mamá por ti, le dijo un cabrón allá, entonces, le dijo mi tío José, le dijo, tu mamá, le dijo, que chingue a su mar, tu mamá, le dijo, descoge el que quieras de los dos, dijo, mi tío José, pedo, y le gustó a mi papá, porque mi papá era más chaparro que mi tío José, dijo, este está más grande. No, pero mi papá, un dos por tres, lo agarró, le puso una putiza y luego lo tumbó al suero y le agarró el cuello aquí a Ocalo, ¿sí? Sacaba una lingota así, que las viejas, ya, vieja, no lo va a matar, no lo va a matar, y se lo quitaron, porque ya lo estaba ahorcando el cabrón al otro. Ya se vinieron para acá, para Buenavista los dos, pero mi papá tenía una fuerza bien, era fuerte. Eran domadores de caballos, mi abuelo Jesús y mi tío Salvador. Hoy mi tío José, ¿sabe lo que hacía? Cuando erábamos y capábamos los toros, ahí en el rancho, él no ocupaba soja para tumbar a un toro, le abrazaba del cuello y aquí de rocico y los torcía y los tumbaba. Ya nomás los demás lo agarraban a la cola por debajo de la pata y ya, ahí los cerraban, no ocupaban ni soja, ni piel, ni nada. Él los tumbaba a pura fuerza. Tenía mucha maña para tumbar a los toros. Era muy fuerte el palito. Allá abajo en el plan hay unas canteras, como del tamaño de esa perra. Y yo no sé cómo las movió. No me dirás qué fuerte era mi papá, o sea que... Y era el más chaparro de todos. Sí. Entonces Jesús era chaparro. Cerrían un costal de 70 kilos así del suelo y se lo daban en el lomo. Pero era muy brusco para golpearlos a los hijos. Con un palo verde así de grueso, en la espalda les daba chingalazos y los tumbaba de cagaron tanto. Los dejó todos traumados. Una vez, cuando vivían allí en... En el ingenio, yo me vine a sembrar con mi tío José, a ayudarle a sembrar. Me vine a ayudarle a un tiempo de siembra, me vine a ayudarle a sembrar. Y fue por mí. Fue por mí allá en el rancho. Y me vine a sembrar con él. Y me fui los domingos a dormir allá con ustedes, allá con los hijos, con Román y Cheno y todos. Estábamos en casa de la misma. Y yo me iba allá también porque acá mi tío José no tenía hijos. Y me fui y estábamos dormidos. Se levantaban a las 4 de la mañana a la ordeñar. Y le habló a Román, a José, no, a Román, a Cheno y a José, se me les habló. Y no se levantaron. Estuvieron dormidos. Y nomás les hablaba una vez como mi papá también. Entonces llega con el pinche garrote y se levanta uno y un cabongo, un burin garrotazo. Y luego al otro y al otro y los chingó a los tres. Cabrones, no me saben que no me gusta hablarles si se mete mi tía María, mano. Y también a ella le di un garrotazo y la pungó. ¿Era hacía una pila de gente así cuando llegaba los ratos? No. No, yo me levanté y salí corriendo por afuera. Dije, ahorita va a seguir conmigo. Y ahora chingaba a mi abuela. Caigo a mi abuela. Y el patiecito allá de San Luciano. Y luego rincaba a mi tía Ramona. Y a todos los chingados. Hacía la pila así de viejas y yo allá recolaba. A un cabrón de estos nogal que había. Era bien brujo pa' dormir. Entonces tú casi, casi ya tienes tus años. Porque yo ahí nací en el ingenio. ¿Y el patino 83? ¿Cuántos tienes? Tengo 74 años. 73, 10 años se llevan. Yo ya estaba larguito. A lo mejor te acuerdas cuando se casó mi papá y mi mamá. Porque el candelga, sí, sí, dice que él me canchaba. Yo me acuerdo cuando se casó Romano. Yo me acuerdo cuando se casó mi papá y 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 mi papá.